El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios, estamos con ustedes. Soy José Velázquez Pereira, defensor de la familia y el transporte, defensor de los motociclistas. Dos al pecho y uno arriba. Saludo motero. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Hoy en Impacto, los titulares de las principales informaciones que les vamos a presentar a ustedes. Atención, prescribirán las multas en la ciudad de Bucaramanga para aquellos que lo soliciten ante la Dirección de Tránsito, según resolución emanada de esta entidad para los deudores morosos que tengan comparendos del año 2008 hacia abajo. En Barranca Bermeja, cuatro capturados por parte del ejército y la policía. Cuatro personas que pintaban grafitis a nombre del clan Úsuga promoviendo el par armado, causando el delito de terrorismo. Se les acusará de terrorismo y concierto para delinquir uno de ellos menor de edad, según el coronel John Freddy Santos, comandante de policía del Magdalena Medio de Man. También les mostraremos cómo en el Carmen de Chucurí y Sabana de Torres son municipios que, según el comandante del batallón Caldas, se están libres de minas o se está realizando el desminado humanitario en esos municipios que tradicionalmente han tenido el accionar de grupos terroristas que atacan a los campesinos y los dejan mutilados con estas minas quiebra patas. También les mostraremos cómo el gobernador Didier Tavera, el gobernador de Santander, realizará un plan de empleo decente para meter en la formalidad a los campesinos, especialmente a los residentes de diferentes veredas, campesinos que tampoco tienen seguridad social, ni tienen derecho a salud ni a pensión. Por eso, el gobernador de Santander promueve que su gobierno en el plan de desarrollo sea un gobierno incluyente. También el presidente de la Liga Santanderiana de Fútbol, mi amigo Jaime Ordoñi, resaltó la masiva participación en el acto inaugural de los torneos infantiles de fútbol, porque no solamente van a competir muchachos de Bucaramanga y del área metropolitana, sino de todos los 87 municipios de Santander, según el presidente de la Liga Santanderiana de Fútbol, Jaime Ordoñez. Crimen ecológico en Bucaramanga, mortandad de peces porque están rellenando con tierra de una construcción el lago de Cajazán sin que la autoridad ambiental ni la policía hayan tomado cartas en el asunto. Gran mortandad de animalitos, de peces que perfectamente hubieran podido alimentar a muchas familias en esta época de escasez y de hambre. Vuelven los olores ofensivos a Bucaramanga porque no hay controles por parte de la oficina de control ambiental en la Scarpa Occidental y en el municipio de Quirón, donde están quemando huesos, donde están además incinerando y causando malos olores con las basuras que están acumulando en algunos sectores, según la misma comunidad de Bucaramanga y Quirón, que denunciaron el hecho. Se espera el accional del área metropolitana de Bucaramanga. ¿Qué dice el área metropolitana de Bucaramanga sobre este tema? ¿Cuándo comenzarán los controles? Puro bla, 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 pero controles nada para evitar que se sigan presentando estos olores ofensivos, especialmente los domingos después de la tarde cuando empiezan a quemar cachos, huesos podridos de vacas y de animales que sacrifican diferentes partes de manera clandestina en Bucaramanga. Peligro en la autopista Piedecuesta a Bucaramanga. Según la denuncia de una persona que grabó este video y cómo se observará más adelante que el pasto está bastante alto, impide ver que los buses de Metrolínea sean visibles cuando las personas quieren retornar yendo de Florida Blanca a Piedecuesta y hacer el retorno hacia Bucaramanga por el pasto alto. No hay mantenimiento de parte de la firma ASA Autopistas de Santander ni tampoco de la concesión vial que atiende esta importantísima vía. En la curva al aeropuerto Palo Negro de Bucaramanga se presentaron dos muertos. Cuando un muchacho en moto tomó la curva a alta velocidad, se mató él y mató su parrillero. También medidas de aseguramiento contra el exalcalde de San Gil, Álvaro Agón Martínez. También cómo el ejército desactivó la amenaza terrorista en Ocaña y en los concejales de Bucaramanga que fueron suspendidos por haber hecho alguna tramoya en la anterior administración o en el anterior periodo legislativo. Cleomé del Bello, Carlos Moreno y en la música para el pie izquierdo. El señor Caro fueron sancionados e inhabilitados por cuatro meses para ejercer cargos públicos. El alcalde Rodolfo Hernández ordenó liquidar el Centro Cultural del Oriente. Por eso no será más este un ente en donde se gastan miles de millones de pesos de los bumangueses y no producen ni siquiera para el propio sostenimiento. Según lo manifestó el alcalde y por eso la directora, la doctora Tatiana, llama a los acreedores para que se presenten y se les puedan hacer los pagos respectivos de las contrataciones y cuentas por pagar. En el barrio María Paz la alcaldía revisará las fallas que se están presentando en algunas viviendas porque es un barrio que fue de producto de invasión. No se le hizo un verdadero plan de ordenamiento ni estaba en un sector donde se pudiera construir, sino en zona de alto riesgo de algunos residentes ya están pagando las consecuencias. Comenzamos. ¿Por qué dice el director de tránsito y el jefe de la Oficina de Ejecuciones Fiscales de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga que las personas que sean o que tengan multas del año 2008 hacia abajo pueden solicitar la prescripción de las multas? Si no solicitan por escrito y llenan otros requisitos, las multas les seguirán apareciendo y les pueden hasta embargar su casa, el carro o la moto o lo que tengan. Mediante la resolución 133 del 29 de marzo del 2016, la Dirección de Tránsito de Bucaramanga incorporó el procedimiento de prescripción de comparendos como política de saneamiento de cartera morosa. Realicen personalmente este trámite para darle el estudio minucioso que hace la Oficina de Ejecuciones Fiscales con el fin de llegar a un fallo de si prescribe o no prescriben estos comparendos. Cerca de 15 mil millones de pesos de cartera morosa no podrán ser cobradas por la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, pero ¿qué procedimientos debe hacer el usuario que tiene comparendos del año 2007 hacia atrás? Las personas se tienen que presentar en la casilla de correspondencia, presentar su cédula, traer un memorial donde van a dejar constancia de cuáles son sus comparendos. Esto se lleva luego a la Oficina de Ejecuciones, la Oficina de Ejecuciones tendrá un periodo de término legal para hacer el estudio. Recuerde que también existen descuentos del 20% hasta el 50%. Dentro de los cinco días hábiles del comparendo, si acogen a un curso, se les da el 50%. Si ves desde los seis días a los 20 días, se les da el 25% de descuento. Bueno, qué bien, por esta buena noticia que tiene Tránsito Bucaramanga para las personas que sean o que tengan multas del año 2007 hacia atrás. Yo dije 2008, 2007 hacia atrás. Saludos para los amigos del Centro Comercial Bucacentro, para Ricardo Ramírez, que nos sintoniza en el segundo piso, subiendo las escaleras, ahí está, de Bucacentro, Ricardo Ramírez. También está Vareda de Yenini. Entrando al Centro Comercial Bucacentro, donde usted encuentra detalles, regalos, cosas bonitas para las personas que tengan la oportunidad de regalar algo o que quieran regalar algo bonito a su ser querido. Relogería y joyería Yenini. Regalos especiales, relojes y, en fin, una cantidad de cosas bonitas que se le entregan allí. También saludos a la señora Esperanza Hernández y a Felipe, su hijo, en Teremidas, en el Centro Comercial Bucacentro, en Local 119, donde me arreglan los controles del televisor, los controles, cualquier tipo de control, cualquier tipo de teléfono. Hay telefonía celular, teléfonos inalámbricos, redes celulares, repuestos para radio Motorola, monederos, cámaras digitales, plantas de celular, plantas telefónicas, antenas para celular, para las fincas. Todo en el Centro Comercial Bucacentro Local 119. Teremidas, Esperanza Gómez y su hijo Felipe. Saludos, motero, para estos grandes amigos que también nos están sintonizando. También saludos para mi amigo Sergio Santos, en la carrera 18, entre calles 33 y 34. El especialista en Samsung, solo en teléfonos Samsung. No atiende otro teléfono, sino especialista en tablets, en iPad y también en teléfonos de alta gama de Samsung. No todos se atreven a meterle mano a los equipos que este señor lo hace porque es un duro para eso. Además, la delicadeza y la garantía que da, por eso yo le llevo mis celulares allá. Si usted quiere comprar repuestos para la motocicleta que tiene, ¿qué marca tiene usted de moto? Pues cómprele, dependiendo de la marca, un repuesto original, un accesorio original para la moto. ¿En dónde lo debe comprar? En Solomoto la 21 y en C-Moto. Solomoto la 21 está en la carrera 21 con calle 41 y en la avenida Quebraseca con carrera 13 está almacén C-Moto, donde encuentra repuestos originales y accesorios para Suzuki, Yamaha, Auteco, Honda, AKT, lubricantes también originales. Repuestos de accesorios Solomoto la 21, carrera 21, calle 41 y avenida Quebraseca, carrera 13 en toda la esquina. Y no se le olvide también que debemos ser respetuosos. Ahorita hay muchos trancones con los cierres de la autopista, pero por favor, si vemos que el semáforo está en verde, por decir algo, el de la carrera 27 yendo hacia el sur al llegar a la González Valencia, está en verde, pero enseguida hay un trancon, paremos atrás del semáforo, paremos en la zona peatonal, tanto motociclistas como conductores de carros, pero hay personas que se meten y arman trancon como para que no pasen los de la González Valencia, y en la González Valencia también pasa lo mismo, hay personas que se meten viendo que allá el semáforo en la 27 está en verde, pero adelante suyo, pasando la cuadra está, hay trancón, o usted no puede llegar y queda en medio de la vía. No, no haga eso, y dejen esa pitadera tan tremenda que tienen, respetemos. ¿Acaso es que si yo le doy pito, pito, pito a la moto, pito al carro, yo voy a pasar o el trancón se va a mover? No, no seamos idiotas, eso es solamente para evitar el pito, es para evitar, para prevenir a alguien de que nos vaya a cerrar, o para uno avisarle a alguien, no sé, pero no es para fastidiar, dejen esa pitadera ahorita que tienen tantos trancones en la ciudad, y cuando hay trancones apaguemos la moto, apaguemos el carro para que se enfríe, y para que no se caliente más la ciudad, y para que no hagamos más contaminación. Por favor, es una solicitó, una petición que le estamos haciendo a nombre de impacto al defensor de los motociclistas, y de los conductores de la familia del transporte. En Barranca Bermeja, el clan Úsuga estaba pintando grafitis, como en todo el país, amenazando a la gente. ¿Qué clan Úsuga? ¿Qué autodefensas gaitanistas? ¿Qué paro armado? ¿Qué no sé qué más? Pues unos bobitos se pusieron a pintar esos terroristas, y ahora van a tener que pagar cárcel como cualquier delincuente, y peor, porque le van a meter procesos muy largos. El oportuno llamado de la comunidad alertó a la policía sobre cuatro personas que en el barrio Galán, como una dos de la ciudad, pintaban paredes de algunas casas con mensajes alusivos al clan Úsuga y el ELN, que vestían trajes oscuros. La información oportuna y veraz de parte de la comunidad, que viene siendo nuestra mejor herramienta y que nos obliga a tener una efectividad de nuestra reacción. Es gracias a eso que se logra hoy tener claridad acerca de los hechos que están alrededor de esos grafitis. Los capturados por el delito de terrorismo, según lo mencionaron las autoridades, son hombres de 15, 18, 19 y 20 años de edad. Estas personas son residentes aquí en Barranca Bermeja. Uno de ellos, como le mencionaba, es menor de edad. A uno de ellos también ya se le había capturado meses antes por porte ilegal de armas. La indigación que se les está realizando es por terrorismo, precisamente, y por la utilización de menores en temas ilícitos, en el cometimiento de hechos ilícitos. El coronel John Freddy Santos Andrade reporta que el Magdalena Medio, comparada con otras regiones del país, presenta calma en cuanto a las últimas intimidaciones de organizaciones delictivas como el Clan Ósuga. En absoluta calma. Todos ustedes han podido ver. La comunidad ha sido una comunidad aquí en Barranca Bermeja que no ha hecho caso a esos eventos intimidatorios. Y aquí es importante resaltar que una de las mejores maneras es no replicar ni atender todos estos mensajes de carácter intimidatorio. Uno de los detenidos presenta antecedentes por el delito de porte, fabricación y tráfico de armas de fuego. Las cuatro personas fueron dejadas a disposición de la Fiscalía. Bueno, mire lo que me acaban de informar. Que el Secretario de Desarrollo Económico Departamental y Desconcejal, Carlos Andrés González, sufrió un aparatoso accidente de tránsito en inmediaciones de la Universidad de La Paz cuando regresaba de Bucaramanga. Su estado es crítico y es atendido en la clínica del Magdalena Medio. Además, según las versiones, iba en una reta a alta velocidad y en el sector hay hundimientos y perdió el control del carro, que lo que causó el accidente está en estado muy crítico y están orando para que no vaya a perder la vida el Secretario de Gobierno Departamental, el exconsejal Carlos Andrés González y nuevo Secretario de Desarrollo Económico. Eso dice la información que me acaba de llegar. También saludos para Julián Guardo Márquez, que a esta hora nos está desinteresando. Saludos, Motero. Saludos, Motero, para Andrea Ramírez Hernández en la ciudad de Medellín. Miremos ahora cómo usted puede comer delicioso. Un rico almuerzo al mediodía y asados al carbón y en la noche también las comidas rápidas. ¿En dónde? En carbón y leña. Hay almuerzos ejecutivos con punta de anca, con chatas, con filete de pechuga o lomo de cerdo de media libra. Vale 12 mil 500 el almuerzo. O si usted quiere una hamburguesa especial le vale 11 mil pesos. Una hamburguesa mixta 13 mil pesos. O una hamburguesa sencilla para que almuerce 9 mil pesos. Todo va acompañado con papa, la francesa y gaseosa. O si es el almuerzo, las carnes, los asados al carbón va acompañado de sopa del día, papa a la francesa, ensalada, yuca al vapor, arepa, limonada de panela o agüita. Lo que usted prefiera en Carbonileña, Parque Turbay, Carbonileña, terraza, bar en el municipio de Girón. En el Carmen de Chucurí y Sabana de Torres se está haciendo un desminado humanitario, dado que allí hubo presencia en algunos, hace muy pocos días o muy pocos meses, de terroristas del ALFAR y del ELN que sembraron minas quiebrapatas en las que no caían militares sino los pobres campesinos que llegaban tranquilos, confiados, caminando por donde siempre han caminado labrando la tierra y de pronto se encontraban con que un artefacto de estos les mató a su esposa, les quitó el pie a su hijo o los asesinó. Según el oficial comandante del Batallón de Ingenieros Caldas, la exitosa labor desarrollada en las zonas rurales de la localidad han permitido adelantar la misma tarea en los municipios del Carmen de Chucurí y Sabana de Torres, en donde se cumple un proceso similar, recorriendo palmo a palmo el territorio. Es el mismo trabajo que estamos desarrollando ahorita en el Carmen de Chucurí y en Sabana de Torres, un periodo de tiempo que se puede prolongar porque estos muchachos que hacen un desminado humanitario lo deben hacer centímetro a centímetro, metro a metro, con el fin de garantizar que donde pise un campesino pues lógicamente no se va a recibir alguna afectación diferente a la que uno quiere que es caminar tranquilamente por la finca o por la región. El desminado está dividido en dos etapas de acuerdo a la intervención de los grupos encargados de esta heroica acción de los uniformados. Un desminado militar que es el que realizan nuestros equipos desde cuando van en una patrulla militar realizando una operación y que lógicamente sobre su eje de avance van verificando y si hay un artefacto explosivo lo van destruyendo de un momento y de inmediato. Sin embargo, el desminado humanitario es un tipo de desminado que se hace en regiones donde ya no hay operaciones militares que lo que se busca es la tranquilidad para poder operar con todo el tiempo suficiente para garantizar de que en ningún momento va a quedar una mina de estas. Pese a que no se han registrado recientemente víctimas de minas antipersonas en Santander, no se debe bajar la guardia frente a la detección y destrucción de estos abominables artefactos explosivos. En Motos y Motos accede a tu crédito fácilmente, aprobación inmediata, compre la Agility 125 o 150 en Motos y Motos. Motos y Motos está en todas las ciudades del área metropolitana. Lance cámaras y alarmas, confíe en nosotros, la seguridad de su empresa, negocio y seguridad residencial. Lance cámaras y alarmas, distribuidores autorizados y equipición. Con Lance cámaras y alarmas, le ayudará a vigilar su casa o negocio desde su celular por Internet. Lance cámaras y alarmas, tercer piso, Centro Comercial Bucacentro y en el Centro Comercial Gratamira, local 211. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. Cuidado, papi. Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del Parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. Forplas, Chipichape y Santanderiana de Cascos, somos fabricantes e importadores directos. En nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta. Cascos, guantes, chaquetas, recuestos y accesorios de las mejores marcas. Por la carrera 18 con 48 en el sector de la Concordia, la esquina de los cascos en Bucaramanga. Forplas. Seguimos en impacto. Carajo, me cogió sentadito aquí. Saludo motero para nuestros amigos que a esta hora nos están sintonizando en diferentes ciudades del área metropolitana. El gobernador de Santander, Didier Tavera, está bastante preocupado por los campesinos del departamento de Santander. Porque son campesinos que tienen dificultades para acceder a los servicios de salud, a los servicios de pensión, a toda la seguridad social. Por eso el gobernador de Santander quiere que nuestros campesinos, y especialmente la gente que reside en los pueblos, tenga un empleo decente. El mandatario seccional resaltó cómo estos aspectos de ruralidad constituyen temas prioritarios dentro de la hoja de ruta de su gobierno, y cómo tales deberán disponer de los recursos necesarios para su ejecución. Todos esos recursos que se movilizan en torno a la protección de la guerra y demás tienen que ir enfocados a donde tiene que ser educación y trabajo, y darle al campo algo que tiene que haberse hecho desde muchos años atrás, y es realmente oportunidades. ¿Quiénes han sido las víctimas del país en la guerra? Primero la sociedad civil, ¿en dónde? En el campo. Y si no le apostamos nosotros a esa tranquilidad, y a esa armonía, y a esa garantía de que en nuestro campo tengan educación, oportunidades a través de una buena infraestructura vial. Pero ante todo la garantía y el respeto por la vida, pues no podemos movilizar recursos, y de ahí esa gran apuesta de la gobernanza del agua y la ruralidad en nuestro plan de desarrollo Santander nos une. El gobernador destacó también que uno de los factores básicos para la formalización dentro del programa de empleo decente es promover la afiliación a la seguridad social. Planificar nuestra edad mayor. Si nosotros no le aportamos a la pensión, si no aportamos, si no estamos vinculados dentro de los sistemas de seguridad social, estamos teniendo una incertidumbre al final de nuestros días. Por eso la importancia y la necesidad de afiliarnos, la necesidad de tener un empleo formal. Tavera Amado confirmó que el plan de desarrollo de su administración se ajusta en todo a los proyectos del gobierno en materia de trabajo y empleo formal. Pues sí, Dios quiera que así sea. Si usted tiene una moto, es importante que usted la mantenga al día, que no le meta repuestos chiviados o repuestos malos, porque los repuestos chiviados van a dañar otra cosa de la moto, por eso métale repuestos originales, repuestos originales que debe comprar en Semotos, en la avenida Quebrada Seca con Carrera 13 y también en el almacén Solomotos, repuestos originales para Suzuki, para Yamaha, para Uteco, para Acaté, para Honda. Y en Solomotos la 21 también hay repuestos originales y accesorios para todo tipo de motocicletas. En la Carrera 21 con calle 41 esquina, almacén Solomotos la 21. Pregunte qué repuesto necesita. Si no lo tiene, pídelo, encárguelo, que de manera inmediata le consiguen el repuesto que usted necesita. Por eso es importante que compre originales y en donde nos apoyan aquí en impacto el defensor de los motociclistas. El secretario o el presidente mejor de la Liga Santanderiana de Fútbol, el doctor Jaime Ordóñez, está bastante satisfecho o estuvo muy satisfecho con la participación de las jóvenes promesas del mañana, niños que están en las escuelas de fútbol y no solamente en escuelas de Bucaramanga, sino en escuelas de las cuatro ciudades del área metropolitana, escuelas de Girón, de Lebrija, de Río Negro y en todos los municipios de Santander que estuvieron presentes en la inauguración de los Juegos Infantiles o los Campeonatos Infantiles de Fútbol. Fue una verdadera fiesta. Además de los casi 8 mil padres de familia, cerca de 13 mil niños desfilaron por la pista atlética del Estadio Departamental Alfonso López. Bueno, nosotros queremos salir campeones de la Liga. Vamos a ganar. Tenemos que jugar bien para poder lograr eso, que todo el equipo queremos ganar la Liga. El torneo ya alcanzó ribetes importantes. Ya no solo compiten los clubes de Bucaramanga, sino del área metropolitana y municipios vecinos. Hay equipos de California, Suratama, Tanza, Barranca, Río Negro, El Playón, en fin, se creció esto, Baratoca, estamos contentos, satisfechos. Se disparó 540 equipos, 120 clubes, más de 13, 14 mil niños que nos compromete a trabajar más, a ubicar más recursos, a conseguir escenarios deportivos. Los entrenadores de estos pequeños campeones tienen en los torneos municipales una gran oportunidad para mostrar su material. En los últimos años hemos ido mejorando el fútbol santandereano, el esfuerzo que hace la Liga Santandereana de Fútbol y los entes del deporte en Santander. Cada día vemos que tenemos nuevos prospectos para mejorar. Estamos en pro del fútbol santandereano y de estos maravillosos chicos que hoy integran y nos hacen orgullosos de pertenecer a nuestras escuelas. Incluso aquellos que vienen desde otras partes del departamento. Los dos años anteriores hemos obtenido unos excelentes resultados, con el esfuerzo de los padres que cada ocho días dan su aporte para que los chicos puedan venir a participar acá en la ciudad de Bucaramanga. La máxima autoridad del departamento, el gobernador de Santander, Didier Tavera, dejó excelentes noticias para la familia del fútbol santandereano. Y hoy me he comprometido públicamente a volverle a entregar a Liga Santandereano como dato la cancha Marta porque realmente vemos que aquí tenemos las condiciones y también tenemos que empezar a pedirle a todos los que tienen escenarios privados y a los municipales que le faciliten a torneos como estos, que son torneos sociales, que son torneos que realmente movilizan el deporte santandereano y la juventud, que tengan todo el compromiso y todo el apoyo. Justo en abril, cada año, cuando se celebra el mes de los niños, la Liga Santandereana comienza sus campeonatos municipales, que en esta edición será metropolitano y terminarán hacia mediados de septiembre. Disfruta el 2015 sobre ruedas. En Motos y Motos, compra tu Boxer Z100, la que no le gusta la gasolina. En Motos y Motos, accede a tu crédito fácilmente. Aprobación inmediata. Motos y Motos, está en todas las ciudades del área metropolitana. En Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Como nunca antes visto, hamburguesa santandereana. ¡Qué buena! Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Ya probaste la hamburguesa de la casa. Media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón. Si lo prefiere, asados al carbón de media libra o picada para dos personas. Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Diagonal a la iglesia de la Consolata del Mutis. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. Por eso es que los motociclistas debemos transitar por el centro de la vía. Para que nos sigan dando esa oportunidad del carril preferencial para motos, porque nos van a dar carril por autopista también. Una vez terminen las obras del tercer carril, según lo anunció el director de tránsito de Bucaramanga. O sea, desde Provenza y hasta el Parque de los Niños, vamos a tener carril preferencial. Pero seamos ordenados, vamos por la mitad, dejemos esa cosa de estarse chaqueando. Y que los taxistas, los conductores de carros particulares, los buses de metrolínea, todos cojan por su carril. Y den no invaden el carril central, que es exclusivo o es preferencial para motociclistas. Y ustedes, amigos motociclistas, hagamos casos, seamos obedientes, que si somos obedientes no nos van a atacar. No nos van a poner ninguna restricción, pero la restricción no nos la ganamos nosotros mismos por ser tan desobedientes a veces. Nos ponen cosas como el carril central para motos y resulta que la gente sigue andando por el carril izquierdo, por el carril derecho, sinxajeando entre los carros. No vayamos despacio, pero por el carril central y verá que vamos a tener muy buenas oportunidades con este alcalde de Bucaramanga, el ingeniero Rodolfo Hernández. Saludos. Mire, me dice Urielguardo Márquez que está bueno, está en sintonía en este momento. Ya nos envían también la foto de un señor que fue arrollado por un buen bus de metrolínea, que murió en la carrera 15 con calle 61, ahí en la Puerta del Sol, por no usar el puente peatonal. Este abuelo desafortunadamente perdió la vida. Seguimos. También saludos para Edison Godoy de Lebrija, quien dice que los muchachos que murieron en el accidente de tránsito en Lebrija, en la curva, perdón, en la vía Lebrija, no, en la vía del aeropuerto, eran de Lebrija, eran de la vereda El Aguirre, cerca del aeropuerto, que eran primos de él, nos dice Edison Godoy. Están devastados sus padres. Pues claro, mire, estos muchachos de 18 años, los dos, uno iba manejando la moto, cogió la curva muy rápido, se les ganó la curva o algo pasó, de todas maneras se estrellaron contra el barranco y murieron al caer en la cuneta. Uno quedó muertecito y el otro lo alcanzaron a llevar vivo a Lebrija, pero en el camino se murió, llegándolo antes de llegar al hospital se murió. Por esas razones que nosotros debemos ser muy prudentes, porque nosotros les causamos tristeza, dolor a nuestros padres. Y dígame si alguno de ellos al menos dejó pago el entierro o no. ¿Cómo sí qué? ¿Por qué no lo dejó pago? Pues, mire, uno debe comprar la póliza a Cispol Vida en el grupo a manejar. Porque si usted paga la póliza, creo que paga mil pesos diarios nomás, por todo el año. Imagínese usted, ¿qué pasa si usted paga esa póliza a Cispol Vida? Pues sencillo, si usted se accidenta y queda herido, le responde, me andan abogado y además cada día que dure en la clínica le pagan 40 mil pesos. Cada día que dure en la clínica. ¿Qué más le dan? Si usted pierde un brazo, una pierna, un dedo, una oreja o lo que sea, le dan 40 millones de pesos. Y si pierde la vida, al menos deja pago el entierro, le dan 30 millones de pesos. Afílíese a la póliza a Cispol Vida, mil pesos, ¿cuánto vale su vida? Usted la pierde en un momentico y por no pagar mil pesos diarios, una póliza en la Cispol Vida que vende el grupo a manejar. No, no me crea tan boba, hagamos eso correctamente. Seguimos. Vamos con la siguiente información. ¿Cómo se cometió un crimen ecológico? ¿En dónde? En el lago de Cajazán. ¿Por qué? Porque el señor que fue alcalde de Piedecuesta, Raúl Cardoso, es constructor, desarrolla un proyecto de vivienda en Piedecuesta, le están quitando una parte de un morro, de un cerro, tienen que aplanar el terreno, entonces le sobra tierra. Y esa tierra no tiene en dónde botarla. Ah, pero entonces se acordaron de que Cajazán quería construir, en donde está el lago, una serie de proyectos, disque de salones, de fiestas, y no que más, de Cajazán. ¿Qué hicieron entonces? El lago lo rellenaron de tierra, el crimen ecológico. ¿Cuál autoridad ambiental autorizó que se asesinaran, se mataran estos pececitos? Y si mataron todos estos animalitos, ¿por qué no se los regalaron mejor a las familias pobres? Mire este crimen ecológico. Aquí es parte de la quebrada donde está desaguando ya el lago. Como ustedes pueden ver, como le echan tierra al lago, entonces la tierra se revuelca, le quita el oxígeno al agua y los pescaditos se van muriendo. Mire qué cantidad, y fueran animales pequeños, sino animales grandes, a lo largo de esa quebrada. Escuchen lo que dice el campesino. Pescado, puro pescado. Este, ¿qué es? Qué rica lo hay. Y estos, pobrecito, y estos, que todavía están vivos, tratando de sobrevivir. Ay, mire, calamar, calamarcito. Echa pa' allá, echa pa' allá. Vive, vive, ahí está. Ay, Dios, pobrecito, acá hay otro, pequeñito. Echa pa' allá, echa pa' allá. Todos pa' allá. Ay, pobrecito. Pero bueno. Mire usted, qué crimen ecológico tan grande, por Dios. De todo esto, déjemele el audio tranquilo alto. De todo esto le tienen que dar cuentas a Dios. Y dónde está la autoridad ambiental. Esto es como si asesinaran la ley de protección animal también. Protege a estos animalitos. Vea. Muertos, porque una constructora que está desarrollando un proyecto en Piedecuesta, que es del exalcalde Raúl Cardoso, que fue alcalde de Piedecuesta, está, como les dije, devastando un cerro. Y como están devastando el cerro, pues les está sobrando toda esa tierra que tienen que echarle en alguna parte. Entonces, cada día dijo, tráiganmela para acá. Echa pa' allá, echa pa' allá. Ahí, pobrecito. En serio. Vamos, eso, mete, mete, mete. No, ese puede salvar todavía, echa pa' allá. Ya, veo que sí. Ahí está. Pobrecito. Voy. Voy. Mucho. Mucho. Porque la policía ambiental, ¿dónde está? Ah, no, no está, sino para joder a los pobres. ¿Por qué? Porque como estos son ricachones, tienen muchísima plata, entonces pueden torcer a un policía. Pueden torcer a la autoridad ambiental, a los del área metropolitana. ¿Sería que doña Consuelito, antes de ir, se autorizó a cometer este crimen ecológico? Porque el área metropolitana es la autoridad ambiental, y allá tuvieron que haberle pedido permiso tanto al señor Cardoso, para ir a devastar la tierra y botar esa tierra, como también el señor, o el gerente, o la gerente de Cajazán, César Guevara, creo que es Cajazán, sí. ¿Por qué permite que se cometa este crimen ecológico? Ahí deben juntar a todos, al que dio la orden, al administrador del centro recreacional, al gerente de Cajazán, ojalá todos los metan a la cárcel, porque ese es un crimen ecológico. ¿Ustedes están de acuerdo conmigo, sí o no? Le da tristeza todo lo que le decía el pobre campesinito, señor, le da uno dolor. Se me quebranta el alma, me da rabia de la piedra, de la bronca. Porque, ¿por qué cometen esto cuando estamos en época de sequía, por Dios? Necesitamos que hayan lagos, que hayan depósitos de agua. Y aquí lo único que hay son criminales, que matan el medio ambiente. No, esto no se puede permitir. De todo eso tienen que darle cuentas al señor, miserables. Estoy con la desdida rechor así, triste. Bueno, sigamos. Ya no peleemos más con esa gente. Mire, otro crimen también. Hay olores ofensivos. ¿En dónde? Los domingos, especialmente los fines de semana, cuando no hay, no trabaja la policía ambiental, ni trabajan tampoco los señores del área metropolitana, empiezan a quemar huesos, empiezan a quemar picheras, empiezan a quemar cadáveres de animales. En algunos sectores de Girón y en la zona del túnel del Café Madrid, en Bocas. Están quemando animales y por eso esos olores tan terribles que se sienten en los barrios San Francisco, ¿cuál otro? Comuneros, la Universidad, San Rafael, todos los barrios del norte, todos los barrios de Campohermoso, de La Feria, todos esos barrios, los olores son nauseabundos y en la zona céntrica de Bucaramanga. ¿Por qué? Porque no hay autoridad ambiental que valga aquí. Aquí cualquiera puede cometer un crimen ecológico, puede contaminar y no pasa nada. ¡Qué vergüenza! Los habitantes del occidente de Bucaramanga y del municipio de Girón se vieron seriamente afectados por olores ofensivos durante este fin de semana. Sí, sobre todo aquí en este pedazo. Resulta que las basuras las acomodan ahí al lado del puente y claro, ese olor se filtra mucho para este lado. Además de hay muchas empresas de concentrados de pollos y todo eso en la zona. Sí, claro. Todos esos olores llegan, pero nadie hace nada, viejo. Así que podemos hacer. Manifestaron que los olores provenían de la zona de Chimitá. Sí, siempre. Todo cae y todo el tiempo. Cae el transcurso del día. Todos los días los olores son muy feos. Sí, por el salve, por el río, por la situación de las contaminantes del río. Afirmaron los afectados que esta contaminación olfativa proviene también de los ríos de oro y frío que atraviesan Girón, lo cual está generando situaciones insoportables. Muchos olores por todas partes, señor. ¿Qué sentías? ¿Qué olor sentías? Olor a muchas cosas, mucho fuego. No le dios de por todos lados, sobre todo aquí en esta orilla, este río que bota mucha basura, muchas picheras. Esta oleada de olores ofensivos también se sintió en algunos sectores de Florida Blanca. Grave, grave la situación. ¿Por qué? Porque aquí hacen quemas, aquí contaminan y aquí nadie dice nada. ¿Tenemos autoridad ambiental? Sí. ¿Para qué sirve la autoridad ambiental para robarse la plata? ¿Cuál plata? Pues la que usted y yo pagamos con el recibo del aseo, con el recibo del agua. Pagamos una sobretasa ambiental cada mes, nos cobran, para sostener una mano de sinvergüenzas corruptos. Una mano de vías a Cabacalzones, como esa que estaba directora del área metropolitana, que era muy pantallera y que dice que quiere ser la alcaldesa de Bucaramanga, ¿qué tal? Ah, la plata, ¿qué la hacen? Al menos vayan, visiten, al menos trabajen. Pero no a Cabacalzones, ¿será que reciben mordidas por dejar contaminar, por dejar quemar? Porque todas las veces pasa lo mismo, se denuncia, se denuncia y aquí no pasa nada. Bueno, sobre ese crimen ecológico, sobre los olores ofensivos, ¿qué responde? Los funcionarios del área metropolitana, porque mire qué respuesta tan tonta la que dan estos tipos del área metropolitana. Vamos a hacer un estudio, vamos a analizar, vamos a qué más. No, lleguen a sancionar qué es lo que está pasando, quiénes están, y aplíquenle la ley ambiental. Pero no, vamos a hacer esto, vamos a decir, qué pendejadas. Ante el aumento de las denuncias comunitarias por olores ofensivos este fin de semana, el área metropolitana de Bucaramanga anunció que comenzará las investigaciones respectivas. Las quedas se han concentrado en ese sector, pero uno podría hacer, digamos, que una especie de análisis, porque no, de manera subjetiva, porque no tenemos estos estudios que nos determinen cuál es la que exactamente produce el olor ofensivo y además en qué proporción lo produce también. Entonces, podría uno hablar casi que desde Río Frío hasta Café Madrid. Entonces, podría uno mirar a ver también, hay empresas que tienen su actividad con el tema de huesos, están ahí con la industria avícola, ahí hay varias en ese corredor, también hay empresas que tratan residuos peligrosos. Dijo el funcionario que por la falta de claridad en las normas, no se ha podido sancionar a empresas por emisión de olores contaminantes en la región. Pero las autoridades ambientales teníamos una gran dificultad y es que no existían unas normas claras y precisas, ni tampoco teníamos la tecnología para poder hacer este tipo de mediciones y poder determinar el grado de contaminación y tomar las medidas de control necesarias para estas empresas, que principalmente es en ese corredor, digamos, que el área metropolitana, que generan este tipo de olores. Entonces, no podíamos tomar este tipo de medidas porque no teníamos esas normas que regularan, digamos, que este tipo de afectaciones ambientales. La autoridad ambiental anunció que este año llegarán equipos especializados para determinar qué empresa produce olores ofensivos. Y nosotros nos encontramos, digamos, que desarrollando todo el trámite contractual con la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, que es la única que está como acreditada para poder realizar estas mediciones y exigirles un PRIO, que es un plan de reducción de olores ofensivos, a estas empresas. Estamos en ese proceso, estamos también revisando un tema de un laboratorio que ya se encuentra también acreditado y que tiene unos equipos también para poder hacer estas mediciones y poder tomar nosotros, digamos, que las medidas de control necesarias para solucionar esta problemática y para darle tranquilidad a la comunidad. Según registros del área metropolitana de Bucaramanga, la zona occidental de la ciudad es donde más llegan las denuncias sobre esos olores ofensivos. Motos y Motos De las 3 de la tarde en adelante, todas las comidas rápidas al carbón. Super martes y jueves de promoción por la compra de dos comidas rápidas especiales, reclame hamburguesa o perro sencillo. Carbón y Leña, Parque Turbay. Carbón y Leña, diagonal a la iglesia La Consolata del Mutis. Y ahora, Carbón y Leña, en Cañaveral. Asados y comidas rápidas al carbón. Domicilios 695-9942, 695-3756, 683-7679, 691-3317. For Plus, Chipichape y Santanderiana de cascos. Somos fabricantes e importadores directos. En nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta. Cascos, guantes, chaquetas, recuestos y accesorios de las mejores marcas. Por la carrera 18 con 48 en el sector de la Concordia, la esquina de los cascos en Bucaramanga. For Plus. Un televidente nos envía un video en donde denuncia el peligro de la gente que va desde Bucaramanga hacia Piedicuesta, porque al retornar entre Florida Blanca y Piedicuesta, ¿en qué parte exactamente? Ya se lo va a decir la televidente. Lo cierto es que el monte crece tanto, ha crecido tantísimo, tan alto el pasto en la autopista, que la gente no alcanza a ver. Y hay gente imprudente que se mete. Y el peligro es que los buses de Metrolínea vienen por el carril central, vienen en la mitad y cuando la gente quiera hacer retorno, el semáforo no sirve. Y esto puede causar una tragedia. Bueno, ya vamos camino hacia Profesión Peligro. Vamos camino al retorno hacia Bucaramanga, en el cual pueden observar la vegetación como está de alta. Y eso imposibilita que las personas que van puedan observar bien qué vehículo viene a hacer el cruce en el retorno, en la intersección. Se van a dar cuenta que hay un semáforo el cual tiene casi dos meses, si no es más, de estar dañado. Y esto ocasiona que se formen este tipo de trancones aquí, en una vía llamada autopista entre el municipio de Florida Blanca y Piedecuesta. Miren la altura que alcanza la vegetación. Acá vemos el trancón en el que estamos todos los días los habitantes de esta región. Miren, miren donde está el famoso retorno, miren la vegetación. Los entes gubernamentales no se han tomado el trabajo de venir a hacer el debido mantenimiento de esta vegetación. Este trancón se forma porque las personas que van a hacer el cruce tienen que hacer un pare de varios minutos para observar bien si viene un vehículo de metrolínea, los cuales pasan a la velocidad de la luz sin precaución alguna, sabiendo ellos que no hay semáforo y que las personas se ven aquí imposibilitadas de hacer un cruce como lo puede decir la norma. Al fondo se ve el semáforo, miren los trancones, la gente entrando de manera incorrecta también. Para poder tomar el retorno de la manera más rápida, ¿sí? Porque esto genera mucho traumatismo en la circulación de los vehículos. Ahí están los vehículos que tienen que hacer el pare o lanzarse despiadadamente exponiendo sus vidas. Aquí tienen el semáforo que está dañado. Miren el semáforo. Aquí hay que hacer un pare sin saber si viene un metrolínea o no, porque la vegetación no nos deja observar. Disfruta el 2015 sobre ruedas. En Motos y Motos. Compra tu Discovery 125. En Motos y Motos. Accede a tu crédito fácilmente. Aprobación inmediata. Motos y Motos. Está en todas las ciudades del área metropolitana. ¡Gracias! Lance cámaras y alarmas. Confía en nosotros. La seguridad de su empresa, negocio y seguridad residencial. Lance cámaras y alarmas. Distribuidores autorizados ICVICIÓN. Con Lance cámaras y alarmas. Le ayudará a vigilar su casa o negocio desde su celular por internet. Lancé Cámaras y Alarmas, Tercer Piso, Centro Comercial Bucacentro y en el Centro Comercial Gratamira, Local 211. Lancé Cámaras y Alarmas, Tercer Piso, Centro Comercial Gratamira, Local 211. Lancé Cámaras y Alarmas, Tercer Piso, Centro Comercial Gratamira, Local 211. Lancé Cámaras y Alarmas, Tercer Piso, Centro Comercial Gratamira, Local 211. Lancé Cámaras y Alarmas, Tercer Piso, Centro Comercial Gratamira, Local 211. Lancé Cámaras y Alarmas, Tercer Piso, Centro Comercial Gratamira, Local 211. Lancé Cámaras y Alarmas, Tercer Piso, Centro Comercial Gratamira, Local 211. Corrupción al elector y concierto para delinquir. Unidades adscritas al segundo distrito de policía del departamento norte de Santander con el apoyo de tropas de la brigada 30 adelantaron intervenciones y operativos de registro y control en la jurisdicción del municipio de Ocaña. En los procedimientos se logró la captura de una persona, la recuperación de varias motocicletas y la desinstalación de estas rampas de lanzamiento de cilindros bombas que al parecer pertenecerían al EPL. En las últimas horas fallecieron tres personas de manera violenta en el área metropolitana de Bucaramanga. Dos motociclistas perecieron tras un accidente de tránsito anoche en la vía del aeropuerto y un menor de edad fue asesinado durante una balacera ocurrida en el barrio Kennedy. Finalmente se conoció la absolución de la concejal de Bucaramanga, Sonia Esmín Navas, en un proceso de pérdida de investidura por haber fungido como secretaria DOC de la Corporación Legislativa Municipal. Los demandantes anunciaron sin embargo que apelarán la decisión ante el Consejo de Estado. De otra parte mañana será la lectura del fallo definitivo en el proceso disciplinario contra la anterior mesa directiva del Consejo de Bucaramanga, presidida por Cleomedes Bello y los vicepresidentes Carlos Moreno y John Claro por presuntas irregularidades en la convocatoria para la elección de Contralor Municipal. Seguimos en el pacto, defensor de la familia del transporte. Saludo moteros para mi amigo de domicilios Peter. Quiero leer la siguiente información de domicilios Peter. Que una denuncia que hace él y con toda razón que está muy mal lo que hicieron los señores que están construyendo la autopista de Santander o el tercer carril de la autopista. ¿Cómo es posible, señor alcalde de Bucaramanga y señora secretaria de Infraestructura, que estos, tú me le dijeras, yo quisiera decirle una palabra ofensiva, pero mejor no, que estos sujetos constructores del tercer carril de la autopista y los que están tumbando el tercer puente, el puente de Conucos, que valió más, valió, como dijo el alcalde, 50 millones, se comprometieron los valios 50 y el Richard Aguilar, no se sabe si fue para meterse más la plata al bolsillo o que le dieran una comisión o que le dieran una morrida a un grucho, les autorizó para que el puente lo tumbaran en más de mil millones de pesos, como denunció el alcalde de Bucaramanga. No se sabe cómo fue. Lo cierto es que el puente vale más tumbarlo que hacerlo, o costó más tumbarlo que hacerlo. Increíble, ¿no? Pero esos señores de esa autopista taparon la transversal vía Girón, dejaron tapado el barrio Nueva Granada. Los niños que estudian en La Victoria y viven en estos barrios San Pedro, que era la iglesia y Guayacanes, no tienen por dónde salir, dicen, nos dejaron pailas. Y las niñas de La Gabriela toca que tiren a patas de Antonia Santos con el peligro de que las atraquen los viciosos que viven en ese barrio. Al menos que termine en la vía Nueva Granada, que ahí se le sale uno para La Victoria y vía Girón. Nos dice Domicilius Peter y tiene toda la razón hablando en la comunidad del barrio Nueva Granada. Qué tristeza, que a veces los constructores y la gente piensan solo en ellos, pero no piensan en la gente que están perjudicando. Pero bueno, de todo eso también tendrán que dar cuentas a Dios. El alcalde Rodolfo Hernández ordenó que el Centro Cultural del Oriente sea liquidado, que ya no va a Centro Cultural porque es un gastadero de plata. Eso no sirve para nada. No se sostiene ellos mismos, tiene que ir a darle plata al municipio y ahí más bien parece que va a poner a funcionar la Universidad del Pueblo. Los del parqueadero que habían concesionado el parqueadero, hay un negociazo grandísimo, tienen que entregar ese parqueadero a la administración. ¿Por qué? Porque el alcalde no va a aceptar que haya más corrupción. Alcalde Rodolfo, como le decimos los habitantes de Bucaramanga, así usted no haga nada, pero dele duro a la corrupción. Y a todos aquellos que están criticando a Rodolfo, que no ha arrancado el gobierno, que no hace nada, son los que se quedaron mamando porque quedaron como el ternero. No tienen la tetica que les daba el municipio, que les daban los corruptos, los del Partido Liberal porque el alcalde no le dio a ninguno de los concejales mordida o para que trabajen en la administración. Por eso van a sacar más gente, vea. Se contrataron más de 20 mil millones de pesos en un año en Lucho Borges en el gobierno anterior y este no ha contratado ni 6 mil millones de pesos. Imagínese usted qué tal toda esa corrupción que había nombrando las mocitas y la noviecita de los concejales. Por eso también pide que liquiden el Centro Cultural del Oriente. La representante legal del Centro Cultural explicó que dicho proceso de liquidación conlleva un estudio serio que incluye aspectos técnicos, jurídicos, contables y financieros para llegar a determinar los pasivos prestacionales que existen en la entidad. Pero es un proceso que aún no ha iniciado porque, vuelvo y repito, no ha sido conocimiento puesto en junta. De igual forma, la funcionaria dio un parte de tranquilidad a todas las personas y entidades privadas que adquirieron compromisos contractuales con el Centro Cultural del Oriente, pues dichas obligaciones ya se encuentran autorizadas por la Junta Directiva. Las personas que nos están escuchando ahorita y han firmado con el Centro Cultural en el transcurso del anterior mes o en el transcurso de la anterior vigencia, no se preocupen que estas actividades, el centro tendrá que responder a cabalidad, el cumplimiento y el objeto contractual para el cual fue originado. Durante su intervención también anunció que el próximo 22 de abril se hará una conciliación donde les exigen a los contratistas que recibieron en comodato el parqueadero donde funciona el Centro Cultural, devolverlo a la corporación. Pues Dios quiera, porque ese Centrico nada más estaba para prestárselo a las noviecitas, a los familiares y los concejales, para que hicieran fiestas y no pagaran. Qué bien que la alcalde acabe toda esa mano de corruptos que hay en todas partes. Bueno, y donde también hay corruptos bastantes, es en otra entidad que ojalá lo saquen rapidito a toda esa mano de gente que tienen en el Instituto Municipal de Cultura, Biblioteca Turbay. Miren, el barrio Mariapaz es un barrio de invasión, un barrio que está sobre un área de reserva forestal, donde no se puede construir porque si construían o legalizaban el barrio resulta que las casas se iban a hundir, porque estaban sobre las carpas, sobre una zona de deslizamientos. Ahora las casas se están agrietando y ahora sí están ladrando pidiendo la ayuda a la alcaldía de Bucaramanga. ¿Qué dice el arquitecto Ernesto, el encargado de mirar este tema por parte de la alcaldía? Según el arquitecto de la Oficina de Gestión del Riesgo Municipal, quien encabezó la delegación de la alcaldía, se ha solicitado la revisión de los estudios técnicos que presidieron el proceso de legalización del sector, en donde se determinen las amenazas y las obras de mitigación que se requieren para su estabilización. El barrio Mariapaz como tal se le realizó el estudio de amenaza y riesgo hace aproximadamente un año. En ese estudio identificó algunas acciones y algunas obras de mitigación que habría que hacer en el barrio. Queremos, en este momento, a raíz de la situación que se ha venido presentando desde hace más o menos un mes en estas viviendas, queremos empezar a confrontarlo con el estudio y de ahí empezar a plantear las acciones que tiene que tener en cuenta la comunidad para el favorecimiento y la protección de sus viviendas. Los expertos entrarán a evaluar este documento y analizar el riesgo de vulnerabilidad de las viviendas frente a una posible falla ecológica o un fenómeno de remoción en masa que determinará el estudio. Como tal, en el estudio no se identificó una falla directamente sobre el sector específico. Se identificaron algunas acciones que había que hacer unas obras de mitigación sobre el costado de la cañada, pero el equipo técnico, el grupo de profesionales que trabajó el estudio, pues ya se les llamó y se les consultó. Por ahora, varias familias han decidido evacuar y desalojar sus viviendas ante el estado que presentan en la actualidad sus casas. Bueno, ahora sí, pues, que les presten atención. Ahora sí, señores de la Policía Ambiental, ¿cuándo será que van a ir a hacerle la inspección a ese lago de Cajazán? ¿Por qué lo están rellenando con tierra? ¿Por qué están prometiendo ese crimen ecológico? Es cierto que es un predio privado, pero no pueden, por ser privado, ni meterle candela a un monte, ni tampoco rellenar un lago, ni tampoco acabar un reservorio de agua. Todo esto, como dice el señor Urguel Guardo Márquez, la naturaleza se lo va a cobrar y Dios también, y en la tierra también, porque tiene que haber justicia. Señoras y señores, Dios les bendiga, que tengan una feliz noche. Saludo motero. Dos al pecho y uno arriba. Aquí termina Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista, director José Velázquez Pereira. Impacto, donde usted es el protagonista,